¿El domingo? ¿Qué pasó el domingo? ¿Hubo elecciones? El domingo hubo elecciones, tenemos mucho para analizar. Elecciones primarias, abiertas. Por supuesto que va a ser el tema central de este programa. Pero bueno, antes, como para brindar un panorama a nivel local, tenemos a uno de los... de quien fue precandidato y que ahora es candidato. Precandidato y ganó su interna. Exacto. Además, ganó su interna. Hubo elecciones primarias en La Plata, como en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país. En La Plata elegimos, entre otras categorías, candidatos a intendente. Sí, señor. Había las tres fuerzas principales que eran Cambiemos, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Tuvieron internas, hubo ganadores. Sí, señor. Y uno de ellos, el de la interna de Cambiemos, el acuerdo entre el PRO, la UCR y la coalición cívica, está hoy con nosotros, que es Julio Garro. Julio, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Julio. Buen día, Alejandro. José, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Acá estamos empezando a analizar en este programa que tiene mucho análisis y mucha conversación con ustedes, que fueron precandidatos. Bueno, en tu caso, que ahora sos el candidato, un gran triunfo que has obtenido realmente en la interna de lo que fue Cambiemos en La Plata. Bueno, la pregunta que se me ocurre así al principio, como para empezar a plantear algunos temas, es cómo sigue esto, ¿no? ¿Cómo son tus expectativas? ¿Cómo tomaste esta victoria? Mira, la verdad, con mucha responsabilidad, porque el acompañamiento fue un acompañamiento contundente de todo nuestro frente. Digamos, hemos hecho una elección en La Plata histórica, si se quiere, y la verdad que eso nos llena de alegría, de entusiasmo, pero lo que es más importante es que nos carga de responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, uno quiere estar a la altura de las circunstancias de este acompañamiento de la gente que claramente está solicitando por intermedio de su voto un cambio. Bueno, Julio, José Picón te saluda, ¿cómo te va? Ahora, uno de los desafíos que se plantean a los ganadores de las internas es, digamos, por lo menos lo analizamos los periodistas que escribimos de política, es un poco retener el voto, en principio, de aquellos competidores, de tus competidores. Sé que te has reunido con Claudio Pérez Yrigoyen, y se ha puesto a disposición para acompañarte, te ha llevado su plan de gobierno, que él había planteado en la campaña. ¿Cuál es la relación hoy con Sergio Panela, que es el otro competidor? No, muy buena. Ayer estuve con él, hemos coordinado, vive ahora, no sé si hoy o mañana, según me permitan ahora los tiempos, porque tengo que ir hasta Buenos Aires, pero ir a un barrio que está necesitando ayuda por el tema, bueno, de estas últimas ayudas, vamos a ir juntos, que va a ser unas declaraciones acompañando, no, no a mí, digamos, porque no se trata de acompañar a personas, sino de acompañar a este frente, y la verdad que está perfectamente bien, ese tema es un tema ya superado, obviamente que cuando pasa una interna hay un montón de cosas para acomodar dentro de cada grupo, está todo muy fresco, fue el domingo, entonces hay que dar esos tiempos que son elementales al momento de terminar de competir, pero él está perfecto para acompañar, como también toda la coalición cívica en su máxima expresión, como Roy, Negri, Dorato, que estuvieron con María Eugenia acá el otro día, estuvo todo el comité y toda la Junta Central del Radicalismo, incluso aquellos que cuestionaban el acuerdo con Macri, aplaudiendo a María Eugenia Vidal, esto fue, cuando fue miércoles, no me acuerdo bien que vino, la verdad, estoy entusiasmadillo, y además agradecido de que esto se lo tomen con tanta grandeza, más allá de un montón de cuestiones que muchas veces la política impide que nos juntemos, yo estoy terriblemente ilusionado porque están todos, no falta nadie, y ahora lo que tenemos que hacer es conducir todo el otro crecimiento que viene, que hay muchos independientes, agrupaciones por ahí que provienen del peronismo, que también quieren ser parte de este proyecto, bueno, pero la verdad, estoy muy pero muy contento. ¿Y hayas tenido, Julio, me imagino, algún contacto con esos sectores que mencionaste, que han manifestado intenciones de sumarse a tu esquema? Un montón, porque hay muchas agrupaciones que han trabajado dentro del masismo, agrupaciones que han trabajado por ahí con el actual intendente de la ciudad, que empiezan a mirar con cariño otro proyecto, y yo lo comprendo eso, y lo comprendo porque hemos hecho las cosas bien para que la dirigencia política nos mire, nos acompañe, y acá, si hay algo que tienen que estar seguros, que van a venir todos, que yo soy el responsable de que esto crezca y que sea grande, soy el responsable de conducir este proceso, pero no soy el dueño, esto no es mío, esto es de la gente, hay que ser muy inteligente, hay que ser respetuoso, pero sobre todo hay que ser coherente, hay que devolverle a la gente esa coherencia que acompañó, y esto se lo devolvés mostrándole la misma foto, sin egoísmo, sin tantísmos, creo que se trata de eso, ¿no? Julio, vos mencionaste un aspecto de esta movida, digamos, de alguna manera para seguir sumando hacia Cambiemos, mencionaste específicamente al Frente Renovador, o al sector de masa, hay muchas teorías al respecto, en función de que se dé una polarización entre el oficialismo y Cambiemos, y la suerte que podría correr el masismo, ¿vos creés que vamos camino a esa polarización, y que el masismo en ese caso, o hay sectores del masismo que van a jugar con Cambiemos, o volcarse por Cambiemos? Yo no tengo ninguna duda, hablemos de nuestra ciudad, la verdad que por ahí el otro contexto, por ahí un poco más provincial y nacional, no logro visualizarlo ahora, pero sí, soy un convencido, porque tengo la posibilidad de decirlo, porque me han llamado por teléfono, porque me han venido a ver, porque me tengo que juntar con un montón que no lo he hecho, y no estamos hablando de los dirigentes de primera línea, porque obviamente también vayan a realizar esa coherencia, vayan a acompañar a su líder político, que seguirá siendo Sergio Massa, pero créanme que abajo, abajo ha quedado mucha gente disconforme, porque fue una elección que a nivel municipal no han conseguido muchos votos, que eso lo saca un poco de la pelea, que ven por ahí en nuestra fuerza, una fuerza con posibilidad de gobernar, entonces muchos dirigentes en barrial, seccional, de circuito, que ha trabajado en toda esta elección, son agrupaciones que tienen vida propia y han acompañado a uno, dos o tres candidatos de esa interna, que claramente quieren estar todos acá, y lo digo porque no tengo nada para ocultar, y es la verdad, y digo la verdad, entonces yo me imagino que va a haber una polarización, que vamos camino a una polarización, porque acá hay algo que la gente, lo noto en la calle, lo noto, no me pasaba antes porque a lo mejor me conocía menos gente, ahora me conocen un poquito más, pero vos te das cuenta cuando vas geminando que la gente te dice, Julio, no aflojés, tenemos que cambiar esta ciudad. Entiendo que ese mensaje, esa petición de la gente, es el camino a la polarización, se me ocurre, creo que esa es la pista que tengo para contarte esto. Está bien, el resultado de la elección, obviamente seguro lo has analizado un y mil veces, diste vuelta el escrutinio un y mil veces, vos, viendo la cantidad de votos que sacó el intendente Pablo Bruera, ¿crees que la gente votó un fin de ciclo? ¿Que eso no es tan así, no está tan claro? ¿Qué percibís de eso? Lo que tengo claro, José, es que el 82% de la ciudad de La Plata no acompañó la gestión de un intendente, en este caso de Bruera. Es llamativo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar que hay 14.000 cooperativistas, que hay 5.000 contratos en la política, y hay 3.000 empleados municipales, y uno hace un poco esa cuenta, está cerca de los votos que consiguió, malos familiares de esta gente. Entonces, me parece que hay una gestión con un desgaste importante, con un no reconocimiento a las cosas que por ahí se han hecho en la ciudad en los últimos años. entiendo que el tema de la inundación ha sido muy duro para nuestra ciudad, para la política de nuestra ciudad, donde hemos perdido muchas cosas, no solo familiares, sino también hemos perdido hasta la dignidad en un montón de cuestiones. Nunca pudimos saber las verdades de lo que ha sucedido. Entonces, creo que todo eso es un gran combo que hace que hoy haya un enojo muy grande. Y ese enojo se reflejó en las urnas el domingo pasado, cuando todos hablaban que iba a haber un rueda en 24, 30, hasta 45 puntos hablaban. Bueno, hoy la realidad es que tenemos la mejor encuesta, que fue la de hace 5 días, y tenemos a un rueda en 18.7. Un punto mejor de la última elección del año de la inundación. Julio, hoy vos nombrabas la calle, ¿no? Yo me quedé en eso cuando vos dijiste en la calle la gente tal cosa. Hace más o menos un año y pico, en la calle la gente decía, y mucha gente decía, por ejemplo, llevándolo al plano nacional este tema, que iba a ser el presidente Massa. Yo me acuerdo que a muchos no había duda que la proyección era que Massa iba a ser presidente, y en estas elecciones, bueno, a Massa ya sabemos cómo le fue, o sea, él entró tercero en una picada que se le vino antes de las elecciones, que se le iban intendentes, bla, 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 bla. La percepción de la calle, yo hablo con gente que no está en el tema de la política, que es un vecino común, que uno ve, que habla, que... Hoy la gente, yo escuché a muchos, a mí me dicen que Garros es el próximo intendente. O sea, me lo dicen así, es la percepción que tienen... O sea, y otros que no, ¿no? Pero escuché a muchos que me han dicho esto. Garros es el próximo intendente. ¿Cómo lo tomás esto? Porque es fuerte. Sí. A ver, lo tomo con... Primero con alegría, porque vamos a haber cumplido... Falta un camino todavía. Tienes ocho semanas que hay que ser muy prolijo, que hay que llevar adelante una campaña organizada, profesionalizada. Estamos terminando de conformar esto. Pero la verdad que uno primero siente un gran orgullo por todo este grupo que viene hace más de 12 años trabajando con Mauricio Macri, bueno, ahora con Cambiemos. Y también, más que orgullo y todo, es mucho más importante en porcentaje la responsabilidad que uno siente. Porque, a ver, vamos a manejar una ciudad y para manejar una ciudad hay que manejarla con gente que sepa gestionar o que sepa de parte de las soluciones que le vamos a dar a nuestra ciudad. ¿Vas a convocar a una unidad en caso de que llegues a la intendencia? Digo, ¿vas a convocar por ahí a hombres que quizás sean de otra fracción política pero que vos sabés que pueden servir para determinadas, qué sé yo, determinadas tareas que pueden ayudar a mejorar la ciudad? Pero, por supuesto, que si a mí me encantaría... A ver, yo no llego al municipio a hacer la carrera de concejal a millonario. Yo entiendo que acá hay que llevar adelante una gestión transparente donde la gente sepa en qué se gasta el dinero de la gente, donde si un funcionario municipal le pide una coima a un comerciante, a un emprendedor, a una pyme, a una roticería para habilitar un comercio, bueno, le cortaremos la mano, haremos la denuncia judicial, lo despediremos del municipio, pero ¿por qué? Porque a nosotros nos sirve el crecimiento, a nosotros nos sirve que cada vez haya más negocios y que esos negocios den mano de obra. Nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento, castigarlo, viendo a ver qué ventaja podemos sacar. Tenemos que llevar adelante una administración transparente que nos ponga por encima de todo y el objetivo, claro, primero, cambiarle la vida al ciudadano de La Plata que se sienta realmente orgulloso de vivir en su ciudad, pero además, además, quedar escrito en el libro de nuestra ciudad de que habremos hecho una gestión superadora todos estos años y el objetivo es ese, no, no, yo no me imagino a mí o a mis hijas caminando por la calle que la gente te putee, te insulte, al contrario, yo creo que hay que construir con la gente, hay que escuchar, hay que comprender, tener sentido común y entre todo llevar unas soluciones, no tomar soluciones y decisiones unilaterales que lo único que hacen es generar enojo en el vecino de nuestra ciudad. Hay que ser amplio, es escuchar y solucionar con sentido común todos los problemas que tenemos que la abrazo mucho. Julio, y de la gestión de Mauricio Macri en Capital Federal que es un poco, no, es un poco, es el modelo en el que ustedes se reflejan, ¿qué te gustaría replicar en la ciudad? ¿Qué cosas puntuales te gustaría? A mí me encantaría tener un sistema de emergencias médicas de salud sincronizado con ambulancias comunicadas en un centro de monitoreo donde sepamos dónde estén, a dónde van, qué hacen, dónde las necesitamos, ir camino hacia una ciudad más digitalizada, una ciudad mucho más incorporada a este siglo, una ciudad que además, digamos, antes que internet, entiendo, va a necesitar el agua potable en la periferia para que la gente recupere la divinidad, las cloacas, digamos, hay una tarea enorme, hay que reconstruir todo esto, hace, Ticón, acá hace mucho que no se hace nada, entonces, es como volver 10 años hacia atrás. En cloacas hay un déficit terrible, disculpame, te interrumpo, pero en cloacas es impresionante cómo ha crecido hacia la periferia la ciudad y no tienen dónde tirar desechos y hay pozos que ya no dan más, hay un problema grave con eso. Bueno, pero digo, nuestra ciudad ha crecido mucho, ha crecido mal, ha crecido por la política en la mayoría de los casos y la verdad que no han llegado a los servicios, con lo cual no llegó la gestión. Entonces, yo tengo esta sensación y muchos platenses seguros tengan la misma, que entre el casco fundacional de nuestra ciudad y la periferia, digamos, o de la circunulación hacia afuera, me da o nos da la sensación de que esa circunvalación que abraza nuestra ciudad termina siendo una gran grieta, una gran grieta que separa lo de adentro de lo de afuera y nosotros no podemos pensar o empezar a pensar en una ciudad insertada en el país y, si Dios quiere, en el mundo cuando tenemos esta gran diferencia dentro de un mismo núcleo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en la integralidad de esta ciudad. Perdón, Julio, ¿qué pensás hacer en una especie de planeamiento de crecimiento de la ciudad? ¿Cuál es el proyecto en ese sentido? Esa es una. Y la otra, ¿pensás implementar una especie de metrobús o algo así? Mirá, nosotros, obviamente, vamos a tener definido un objetivo de hacia qué ciudad queremos ir. Claramente hoy, esta gestión y, digamos, y los platenses no sabemos hacia dónde vamos. No sabemos si vamos a una ciudad que recibe inversiones, no sabemos si vamos a una ciudad turística, no sabemos si vamos a una ciudad estudiantil, no sabemos si vamos a una ciudad, etc. No tenemos un objetivo claro, como no hay un objetivo claro prefijado en la ciudad, lo que hace y genera es que vayamos sin saber a dónde vamos, por eso las cosas no salen mal. Y la otra pregunta, Alejandro, es, el transporte en nuestra ciudad ha sido utilizado para las campañas políticas desde la época de Alack y de Brera y hoy son, las mismas empresas, los mismos dueños y los mismos recorridos. Sí. La verdad, Alejandro... Pero que era la 506, la 508, todas esas líneas, si vos... Claro, la verdad es que todo ha empeorado, no solo la inseguridad, sino el transporte, el medio ambiente, es todo un gran combo, pero digo, lo del transporte, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo de llevarle a la gente un servicio de calidad que nos permita ordenar nuestra ciudad. Digamos, nosotros no podemos no se puede sostener más que a las 6 de la tarde de un día de semana entre 7 y 32 y 7 y 60, o sea, 250 micros que vayan y 250 micros que vuelvan. Esto está medido, un estudio de la universidad que lo tengo a disposición para que lo vean y que se asombren. Digo, y nos quejamos que el centenario es angosto para hacer un primer ciclo de que vayan por ahí hacia el aeropuerto y que vuelvan, por ejemplo, por calle 13, ni siquiera haciendo dos días. Pero este sí, no, pero es angosto. Pero ¿cómo no va a ser angosto si en el centenario estacionamos autos de los dos lados? ¿Cómo no va a ser angosto si en calle 7 de 54 a 60 estacionamos autos de los dos lados? ¿Cómo no va a ser angosto si de calle 7 y 44 estacionamos autos de los dos lados hasta el 7 y 32? Entonces no hay una política orientada a solucionar. Al contrario, le han puesto estacionamiento a medido sobre 7. Esto es una locura. Entonces no hay un planeamiento, no hay un plan. Y es lo que vamos a lograr. Yo siempre dije que si un transporte, yo vivo en Cityville ahora, pasase por el centenario, créanme que no uso el auto, porque me cuesta venir con el auto al centro de mi ciudad. Y yo creo que entre todos, digo porque yo, no van a encontrar en mí un intendente que imponga. No van a encontrar un intendente que busque el consenso. Convocaremos una mesa y yo, bueno, ¿cómo mejoramos el transporte? ¿A qué nos animamos? Discutámoslo, ¿hacia dónde vamos? Pero nada lo voy a tomar ni resolver yo solo. No voy a consultar con profesionales, con las universidades, con los empresarios, con el vecino sentado en la mesa y buscaremos una solución porque se trata de esto, se trata de que todos estemos contentos y seguros de que lo que hagamos, lo hagamos bien. Bueno, Julio, te agradecemos muchísimo, se nos va el tiempo, la verdad que muchas gracias porque hemos charlado de muchas cosas, quedará algo pendiente, pero bueno, en la próxima seguramente vamos a estar charlando, ¿dale? Dale, un abrazo para ambos. Un abrazo, Julio.